Abrazado Que he llorado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor Me he tocado fondo tantas veces, luchando por tu amor Soy incondicional, como un amor genial Que no busca, que sueña, que sufre, perdona, amore de verdad Que soy incondicional, como un amor genial Que no espera en un guantadio, que no tiene horario, un amor de verdad Me escondí que un amor en el avión Se entrega por completo Y eso hice por ti Y yo he encontrado más que el cielo, lágrimas de dolor Y yo he tocado fondo tantas veces, luchando por tu amor Soy incondicional, como un amor genial Que no busca, que sueña, que sufre, perdona, amore de verdad Sé que soy incondicional, como un amor genial Que no espera en un guantadio, que no tiene horario, un amor de verdad Soy incondicional, como un amor genial Y yo he encontrado más que el cielo, lágrimas de dolor Porque está mi bruma en vivo Con capable, un amor genial Yo soy incondicional, una voz real, que no busca, que sueña, que sufre y perdona, un amor de verdad. Yo soy incondicional, una voz real, que no espera el guasante o que no tiene horario, un amor de verdad. Yo soy incondicional, una voz real.